Hola, somos Res Histórica y estamos de vuelta con nuestra sección de noticias arqueológicas. Sí, hoy nos vamos a Petra, que es un yacimiento arqueológico muy famoso que se encuentra en la actual Jordania, que perteneció al pueblo de los Navateos, que era un pueblo nómada que habitaba la zona desde el siglo IV a.C. y que después fue conquistada por los romanos. Pero, ¿cuál es el hallazgo? Bueno, pues hasta hace muy poco en Petra no se podía hacer excavaciones ni investigar, pero, gracias a Richard Bates y Paul Krasman, han localizado una cámara funeraria intacta. ¿Esto qué tiene de relevante? Pues que no ha sufrido ni ningún saqueo ni ningún expolio por parte de ladrones o de arqueólogos anteriormente. Por tanto, está, como dice su palabra, intacta. Sí, lo cual es bastante excepcional. Sí, se ha localizado mediante una técnica de radar, que se ha visto lo que había, y se han encontrado 12 cuerpos y a jugar funerario, pues con diversos materiales, de bronce, de hierro, cerámica, que lo novedoso es que nos va a permitir conocer cómo funcionaba ese mundo funerario de los Navateos. Pues muy interesante. Sí. La verdad, y tiene un gran valor arqueológico dado que está intacto. Sí, y habrá que ver los resultados finales, a ver qué es exactamente lo que se ha encontrado. Pero sin duda es un gran hallazgo. Sí. Bueno, nos vemos en la próxima noticia. ¡Gracias!